Las altas temperaturas que se registran en San Luis Potosí alcanzan hasta los 40 grados en municipios de la zona media y huasteca. Sí, bueno, derivado de la ola de calor que cubre la mayor parte del país, en San Luis Potosí hemos tenido temperaturas sobre los 39 grados en Cerritos y San Siro de Acosta. En la huasteca, en Matehuala, las temperaturas máximas oscilaron entre los 36 y 35 grados y aquí en la capital potosina también tuvimos el día de ayer 35 grados. Este es el municipio de San Siro de Acosta. Se localiza en la zona media de la entidad. Por lo menos en los últimos 30 años no se habían registrado las altas temperaturas que resiente la población. Más antes no. De poco tiempo para acá se han sentido, pero más antes no estaba tan caliente así. Un poco caliente es tomar mucha agua. Este municipio padece los estragos de la severa sequía que afecta al campo potosino. Este año hubo pérdidas millonarias en cultivos de maíz y frijol y muertes de ganado. Ahorita actualmente muy calientes. Sí, están calientes. Como no ha llovido, todo proviene de ahí, de la misma agua que no enfría la tierra. La contingencia climática por la sequía y el intenso calor mantienen en alerta sanitaria a las autoridades en el estado. La falta de agua en las comunidades rurales y los bajos niveles en las presas vislumbran un panorama nada alentador para uno de los cinco estados del país con mayores afectaciones por la sequía. Rocío López, Planoinformativo.com